Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acerboyatasto.com En el episodio de hoy, Shakespeare y el otro, capítulo 1, The Taming of the Shrew. La obra de Shakespeare ha sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Uno de los puntos de vista más interesantes se centra en el modo en que el autor construye sus personajes, su relación con las distintas formas de otredad, en inglés, otherness, y cómo las fronteras entre outsiders e insiders resultan permeables en varias de sus obras. El primer esfuerzo sería tratar de ensayar una definición de estos conceptos, qué entendemos por outsiders y cómo se relacionan con el concepto de otredad. Una primera aproximación a la noción de otredad podría abarcar a toda persona o toda cosa que no sea uno mismo, que no sea yo. En términos fenomenológicos, el otro, el gran otro, el otro con mayúscula, es aquel ser humano que se diferencia del yo o del nosotros. Yo soy lo que no es el otro. La otredad refiere a la acción reductora de etiquetar y definir a una persona como alguien que pertenece a una categoría socialmente subordinada, la categoría del otro, y responde a una serie de prácticas que tienen como objeto catalogar a aquellas personas que no encajan con la norma del grupo social, lo que llamaremos el self o el uno mismo. La otredad o alteridad, otro término que significa ser el otro de entre dos, proveniente de la palabra latina alter, tiene una función fundamental en las instituciones sociales y culturales. En todo contexto social, así como en sistemas lógicos, la construcción del sujeto es inseparable de la construcción del otro. El otro es algo que está por fuera o más allá de uno mismo. El uno, para poder ser, tiene que ser distinto del otro, por eso es que necesita del otro para ser uno. El otro es contra el cual el uno se construye. El self no puede existir, no puede tener el concepto de sí mismo si no es junto al otro. Para la mística judía, por ejemplo, este concepto aparece ya desde el principio de los tiempos, en el misterio de la creación, o Maseh Bereshit. El infinito realiza una autocontracción, o Simzum, y crea un espacio vacío donde se construye el universo de lo finito. El infinito necesita de lo finito para legitimar su infinitud. El uno, Aleph, necesita de Beth. El dos, el mundo de las diferencias, el mundo de las oposiciones, el mundo material. En el contexto de las obras de Shakespeare, estaremos en presencia de la otredad definida como diferencia, típicamente marcada por signos externos, como lo son el género, la raza, la religión o la clase social. Por eso es que la otredad ha sido asociada predominantemente con sujetos subalternos, que por virtud de sus diferencias fueron excluidas del grupo dominante, silenciadas en el mundo social, religioso y político. Esto responde a un contexto histórico muy particular, donde la identidad inglesa en el período isabelino estaba en plena construcción. Andrea Puchmüller estudia el período en que Shakespeare desarrolla su obra. Sostiene que críticos como Tillyard y Spencer han caracterizado la premodernidad inglesa, los reinados de Isabel I y de Jacobo I, como un universo político y cosmográfico en el que hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene su lugar, un cosmos minucioso, jerarquizado e idealmente racional. Además, la historiografía tradicionalista ha calificado los reinos de Isabel y Jacobo como etapas de gran esplendor cultural, social y político. Pero esa postura histórico-tradicionalista, dice Puchmüller, restringe su discusión de la cosmovisión colectiva del período a las concepciones de una cierta élite, un núcleo erudito que dictaminaba las creencias vigentes de la época isabelina. Esta discusión, por lo tanto, excluye otras voces que pudieron dar lugar al disenso y a la diferencia. Los isabelinos de la Inglaterra premoderna sufren un profundo proceso de autodefinición y de construcción de su idiosincrasia, en el cual los valores impuestos por el reinado de Isabel I y su iglesia son triangulados con los valores de otros sistemas culturales, sociales, filosóficos y políticos, como el renacimiento, el humanismo, el neoplatonismo, el hermetismo, entre otras, conjuntamente con el legado innegable del pensamiento medieval que les permitía elaborar y entender su identidad nacional en relación con ellos mismos y con el resto de Europa. El teatro isabelino, como escenario discursivo de la época, también se convierte en un espacio para representar una gran variedad de discursos opuestos que se encuentran y negocian el uno con el otro. Es un campo discursivo que abarcaba desde la erudición humanística hasta la historiografía. En el episodio de hoy tenemos como objeto de análisis la obra de Taming of the Shrew, de William Shakespeare, que suele traducirse en español como La Fierecilla Domada, La Doma de la Bravía o también La Doma de la Furia. Comedia conocida por representar la batalla de los sexos, poniendo énfasis en las relaciones de alteridad que se manifiestan entre los personajes, especialmente el que existe entre las hermanas Catherine y Bianca. La condición de outsider entre los personajes femeninos en las piezas de Shakespeare, según Marianne Novy, suele no ser fija, y eso se ve reflejado tanto en Catherine como en Bianca. Lo que este estudio se propone es dejar de manifiesto que ese movimiento de outsider a insider o viceversa es performativo, es decir, que es el resultado de las acciones y no parte de la esencia de la condición ontológica de los personajes. Esta visión es la que expone en parte Marsh en su artículo cuando se refiere al modo de actuar de los personajes, sumisos a una norma social como condición necesaria para mantener a la sociedad unida y en paz consigo misma. Es importante remarcar el modo en que el autor decide dar comienzo a esta comedia, con una introducción, que dentro de la obra de Shakespeare es bastante excepcional, razón por la cual merece su atención. La obra se abre con el personaje de un vagabundo, Christopher Sly, que primero se confunde entre el público y luego, ebrio, se echa a dormir sobre el escenario. Los demás personajes le hacen creer a Sly cuando despierta que es en realidad un noble y que había perdido la memoria. Sly duda, pero después se hace la idea, se convence de que es noble, ya que así es como los otros lo ven, o dicen que lo ven, y empieza a actuar como tal. Podemos afirmar que desde la introducción misma encontramos un cambio de rol. Sly pasa de ser un outsider a un insider, de subalterno a dominante. Además, en este acto introductorio, el propio Sly, personaje, se transforma de golpe en espectador, ya que frente a sus ojos se abre el telón y se representa la acción de The Taming of the Shrew, lo que va a dar la pauta, ya desde el comienzo, de la ambigüedad respecto al lugar en que están ubicados los marcos de referencia, borrando los límites de dónde empieza y dónde termina la actuación. Si vamos a la noción de Otherness, según afirma Statzak, se trata de un proceso discursivo donde hay un grupo dominante que construye un grupo subalterno, estigmatizando la diferencia entre ambos. Las mujeres, como sostiene Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo, son definidas y diferenciadas en relación a los hombres, lo que se manifiesta en la constitución de una norma. En The Taming of the Shrew podemos ver un ideal cultural sobre el cual se ha construido el rol de la mujer, cuyas representaciones las encontramos en los personajes de Bianca, que se adapta a la norma, y de Catherine, que la subvierte. Ambas son hermanas, hijas de Baptista, que, ante la cantidad de pretendientes que tiene su hija menor, Bianca, pone como condición para ser desposada que primero tiene que serlo su hermana mayor. Pero Catherine, al contrario de su hermana, es ruda, mal hablada, y le son otorgados calificativos como rude, débil, curse o shrew, entre otros. Faith, sir, you shall never need to fear. For sure it is not halfway to our heart, but if it were doubt not our care should be to comb your model with a three-leg stool. Estos rasgos hacen que Kate sea vista como la alteridad del rol dominante de mujer, ya que, como indica Novi, por educación y costumbre, se les decía a las mujeres que debían practicar virtudes de castidad, silencio y obediencia, algo que no era exigido a los hombres. Además, la obra tiene lugar en Padua, que en ese momento contaba con una de las universidades más prestigiosas, centro del conocimiento occidental. Cabe destacar que en esta subversión de Catherine hay un hincapié especial en su modo de hablar, y esto es debido a que la lengua era una propiedad masculina. Tanto es así que Boos se refiere a la lengua como The Bodies and Rule Member, y sitúa al discurso femenino como una reubicación simbólica del órgano masculino, una apropiación de la autoridad fálica. Del mismo modo, en el primer acto, Hortensio contrasta a Catherine con Bianca, refiriéndose a la virtud del silencio de esta última. En cambio, en el silencio de la otra, admiro el comportamiento suave y la sobriedad de una doncella. Baptista, el padre, lo que pretende al imponer su condición es lograr entre ambas hijas una homogeneidad, que ambas alcancen la realización como mujeres mediante el matrimonio. Pero para lograrlo, Catherine debe dejar de actuar como lo está haciendo y empezar a parecerse más a Bianca, a su alteridad. El amor en las comedias de Shakespeare se representa generalmente como amantes que a lo largo de la obra vencen los obstáculos de su relación hasta acabar unidos. Suelen tener final feliz y esto generalmente se traduce en un matrimonio entre los protagonistas. Es en eso que entra en escena Petrucchio. Llega a Padua en busca de una esposa rica, sin importar su personalidad ni su belleza. Esto pone a Catherine en una nueva posición binaria, rico-pobre, en la que en este caso se encuentra en el lugar dominante y es por eso que llama la atención de Petrucchio. Ahora bien, este va a intentar domesticar a Kate o domar a Kate, por lo que su condición noble y de padre adinerado no parece suficiente, sino que necesita del juego de los sexos para alcanzar realmente sus objetivos. Petrucchio le dice a su futura esposa Convertirte de una Kate salvaje a una Kate conforme como las otras Kate domésticas. Esto forma parte de un primer diálogo en el que el autor muestra a ambos, tanto Kate como a Petrucchio, muy hables en la lucha verbal. Pero la domesticación de la que habla Petrucchio es parte de una legitimación del propio Petrucchio como esposo. La esencia de Petrucchio como marido de Catherine está en el acto performativo de hacer de ella una insider, de que ella a su vez realice una performance acorde a los códigos de conducta establecidos para una mujer. ¿Por qué Petrucchio entra en semejante empresa si lo que le interesa es la dote de Catherine? ¿Acaso no le alcanza con tener el consentimiento de su padre? El problema es que el matrimonio no es simplemente la unión de dos personas sellada a través de una ceremonia. Es más que eso, requiere que esas personas actúen según los roles del matrimonio heterosexual institucionalizado. Como afirma Bush, Ni la consumación pospuesta puede tener lugar en esta obra hasta que las características jerárquicas del rito matrimonial hayan sido promulgadas de manera restaurativa. Por lo que es menester para Petrucchio lograr que Catherine se muestre dócil, lo cual sucede al final de la obra, con sus actos y su prolongado discurso a favor de la sumisión de la mujer a su esposo. I am ashamed that women are so simple to offer war when they should kneel for peace or seek for rule, supremacy and sway when they are bound to serve, love and obey. Why are our bodies soft and weak and smooth, unapt to toil and trouble in the world, but that our soft conditions and our hearts should well agree with our external parts. Come, come, you forward unenabled worms, my mind hath been as big as one of yours, my heart is great, my reason happily more, to bandy word for word and frown for frown, but now I see our lances are but straws, our strength as weak, our weakness past compare that seeming to be most which we indeed least are. Then veil your stomachs for it is no boot and place your hand beneath your husband's foot. Vergüenza me da pensar que haya mujeres tan simples como para declarar la guerra a aquellos a los que deberían pedir la paz de rodillas o buscar el gobierno, el poder, la supremacía, cuando su deber es servir, amar y obedecer. ¿Por qué si no tenemos el cuerpo delicado, frágil, tierno, impropio para la fatiga y trabajos de este mundo, si no es para que nuestro corazón y nuestras amables cualidades estén en armonía con nuestra naturaleza material? Venid, venid, gusanos perversos e incapaces, yo he tenido también como vosotras el carácter altanero, el corazón orgulloso, el ánimo áspero y presto a devolver regaño por regaño y fruncir al ceño. Pero ahora veo que nuestras lanzas no son más que pajas, nuestras fuerzas débiles y no hay debilidad semejante a la de buscar lo que menos nos conviene. Abatid, pues, vuestra altanería, que para nada sirve, y poner vuestras manos en signo de obediencia a los pies de vuestros maridos. Es en este momento que acepta su rol de esposa y es, curiosamente, en el casamiento de su hermana Bianca, no en el suyo, que ya había tenido lugar en el que ella y Petruglio se unen legítimamente ante los ojos de los demás en matrimonio. A partir de estas palabras, Catherine cambia de rol, pasa de ser outsider a insider, a tal punto que, por contraste, deja a su hermana Bianca en posición de outsider, ya que ella, en su propia boda, le responde a su flamante esposo, Luquentio, cuando éste le acusa de que por culpa de ella había perdido una apuesta. Y Bianca le responde Más tonto eres por haber contado con mi obediencia, lo que provoca el aplauso del público. Ella tiene ahora la lengua, abandonó aquel silencio de doncella dulce y sobria, lo que posiciona a Luquentio como un marido simbólicamente castrado. El cambio de rol, el paso de outsider a insider o viceversa, es performativo. Busca ser legitimado por los demás dentro de la esfera pública. Marsh discute la cuestión en su artículo Habitus in Shakespeare's Taming of the Shrew, citando a Bordier y a Coppelia Khan. En él se pregunta si la relación entre Petruchio y Catherine, esa domesticación, se mantiene también en la esfera pública. Lo cierto es que la respuesta no podría encontrarse más que fuera del texto, ya que, como bien concluye Marsh, Shakespeare simplemente no nos muestra una línea claramente demarcada en su obra entre una Kate en privado y una Kate en público. Este es un juego performativo en el que las alteridades se intercambian. Juego que empieza desde la introducción con Sly, como hemos visto, y continúa con Lucentio y Traño, que eran amo y sirviente. Cuando Vicentio, el verdadero padre de Lucentio, aparece en escena previo a la boda de su hijo con Bianca, desenmascara a Traño, que en ese momento se hacía pasar por Lucentio. Le echan cara ante todos que anduviera vestido de manera impropia a su condición, a su clase social y a su linaje. Vestir de un modo no acorde a su condición en los tiempos de la aristocracia reinante era una villanía, puesto que, y esto es de algún modo lo que la obra intenta mostrar, para ser noble ante los ojos de los demás basta con vestir y actuar como tal, por lo que, en definitiva, pasar de subalterno dominante consiste en actuar de modo convincente, lo que de algún modo burla el límite entre outsiders e insiders y lo muestra fácilmente vulnerable. Para concluir en The Taming of the Shrew presenciamos una obra dentro de una obra, marcos dentro de marcos, estar fuera o adentro es una cuestión de representar un papel socialmente establecido o su contrario y convencer. Todo es una puesta en escena. ¿Dónde empieza el auditorio y dónde acaba el escenario? Quizás lo que el autor quiere hacernos ver es que, en definitiva, los espectadores también son actores que están inmersos en su propia obra y reproducen normas de conducta, aquello que los pone en relación de alteridad con el otro, con el peligro de que todo termine siendo una farsa. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram café-estudioaudovisual. Estudio Audiovisual. Estudio Audiovisual. Estudio Audiovisual. Estudio Audiovisual. Estudio Audiovisual.